Fangó, Vincent, los girasoles. Luminoso y llamativo, este sencillo jarrón de girasoles estalla con una vibración deslumbrante. Las pinceladas han sido cargadas de pintura espesa, que Fangó aplica como el escultor que adhiere arcilla a un relieve. Los colores, tonalidades amarillas y ocres, y la técnica expresan un bello mundo de esperanza y de luz. Cuando este cuadro fue pintado, sin embargo, ese mundo se escapaba lenta pero inexorablemente de las desesperadas manos del pintor. Tal vez la superficie del cuadro, agitada, casi maníaca, refleje la situación mental del artista cuando éste se acercaba al trágico final de su corta vida. Fangó, que amaba la naturaleza y sabía ver la belleza en las cosas sencillas, dijo que prefería pintar los árboles que veía desde su ventana antes que visiones imaginarias. Holandés de nacimiento, Fangó terminó una vida emocionalmente intensa el 29 de julio de 1890 en la ciudad francesa de Auverg-sirroise.